un país de baile dentro de poco salsa y de baile vamos a hacer parques para que bailen los niños sería bueno hacer un campeonato de baile no, me lo regaló ella es que es matrimonio es que es matrimonio es matrimonio ese matrimonio es como el demonio me quítate las palabras vamos a meter entonces un discurso raíz para que hoy les digo miren tírese usted lo que usted trae de su mente no sea lo que otro le diga y respeto compadre usted es de los míos van a cerrar otra vez el parque el catrín y la pelona la catrín la trapa a la pelona no, 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 no pero igual si uno desconoce de algo uno puede buscar en redes sociales es el informauso o leer ¿qué es, qué sonido? ¡qué es, qué sonido! es, no usted está yo le voy a decir una cosa voy con el anillo los humildes que debe tener un político es escuchar a su pueblo si o no ni el Perú, ni el Perú ¿dónde estamos? no, 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 no yo grabé una hora cuarenta minutos como las tres yo la admiro mucho ahí yo la admiro mucho ahí Hace una encuesta A ver si todo está ¿Por qué no lo hayamos jubilado? Porque nos robaron nuestras jugotas Cuando trabajaba joven Por eso nos quedamos jubilados Hace 14 años nos robaron a ti Hace 15 años ¿Qué hemos jubilado? Porque nos robaron Nos robaron Nosotros nos robó ¿Por qué no lo hayas jubilado? Porque vino a nosotros ¿Puedo hacer café, bailar? ¡Verdad! 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 ¿Obvio que no lo hayas jubilado de cada vez? ¡Verdad! pero ustedes que están jubilados los que están jubilados que tenían en los gobiernos tenían unas cuñas claro claro plaza, libertad y también los jubilados no se pueden ser jubilados no se pueden ser jubilados no se pueden ser jubilados ¡Suscríbete al canal!